Estoy muy cansada, hoy no he parado de tanto jugar, estoy agotada Mañana estaremos llenos de energía, porque por la noche cargamos nuestras pilas Buenas noches, hasta mañana, los lunis y los niños nos vamos a la cama Nos vamos a la cama, nos vamos a la cama, nos vamos a la cama, hasta mañana Buenas noches, hasta mañana, los lunis y los niños nos vamos a la cama